Se terminó con éxito el proceso de restauración de las 23 piezas olmecas que se exhiben en el Parque Museo La Venta Carlos Pellicer, después de haber sido objeto de actos vandálicos. El daño a este emblemático patrimonio de los tabasqueños y de México fue revertido gracias a la pronta atención del equipo de especialistas en restauración del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que a pocas horas de haber ocurrido el percance, puso manos a la obra para revertir la combinación de jugo de uva y aceite que manchó estos rostros ancestrales. Ese día había una lluvia muy intensa, por lo que decidimos que era importante ponerles lonas para que pudieran empezar a secarse y pudiéramos ubicar muy bien dónde estaban las manchas. Fue necesario hacer algunos análisis químicos para determinar la naturaleza de las sustancias que mancharon las piezas y encontrar el método más apropiado para lograr sacar el líquido penetrado, ya que al ser piedras de distintos materiales, basáltica, arenisca y serpentina, requerían cada una de procesos distintos de atención, que incluyeron soluciones acuosas con hidróxido de sodio, lavados continuos con agua destilada y vaporizadores. La primera intervención sería aplicar polvo de caulín, presionando el polvo para que empezara a absorber el aceite y posteriormente ya se iba eliminando el caulín y se iba haciendo el tratamiento con el hidróxido de sodio. El proceso de restauración permitió además la capacitación de personal del mismo parque para reforzar la cultura de la protección y las medidas preventivas de restauración. Actualmente, en la visita al Parque Museo La Venta Carlos Pellicer, se implementan algunas medidas de seguridad y orientación a los visitantes, ya que no podemos olvidar que estas piezas de diferentes tipos de piedra son piezas únicas que no pueden recuperarse y que de todos depende que permanezcan como una muestra de nuestra riqueza cultural.